Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Algeciras Televisión. Estamos al lunes, por lo tanto regresamos de un fin de semana cargados de información deportiva. Casi toda es buena, pero no pudo ser con todos los equipos representativos de la ciudad. Es el caso del baloncesto y del balón mano que cayeron derrotados en este fin de semana. Pero al fin, después de ocho semanas, el Algeciras Televisión nos brindó la cara más positiva del mundo del fútbol. La victoria 2 a 0 en su casa frente al Don Benito. Una balsámica victoria que permite a los de Fajardo descansar, trabajar bien esta semana para pensar en tres compromisos que tienen de manera consecutiva en tres semanas diferentes. Lo más inmediato, Sanluqueño. Después, la balona en casa y posteriormente Marbella. Tres bonitos desplazamientos o tres bonitos choques, porque el de la balona va a ser aquí en Algeciras. Pero, de momento, con lo que nos quedamos es con la victoria en el día de ayer. Desde el comienzo de partido se vio un aire diferente en el cuadro de Emilio Fajardo. Los de la menacha no tardaron en adelantarse a los ocho de partido con una apertura de Karim sobre Domínguez que asistió a Mario Martos y este solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red. Casi sin tiempo de celebraciones, la grada pidió penalti por una mano dentro del área a tiro de Domínguez, pero el colegiado Amar Ahmed hizo caso omiso. Los albirrojos llegaban y llegaban con mucha más contundencia que un Don Benito flojo en las áreas y que no inquietó en exceso la meta de Lopito. En el 18 era Martos de nuevo el que lo intentaba desde fuera, pero su disparo salía rozando el poste y aunque la iniciativa era de los extremeños, la pegada favorecía a un Algeciras mejor sobre el campo. Antoñito lo intentaba de nuevo diez más tarde en un remate blando desde la frontal en un escenario de partido en el que hubo que esperar 32 minutos para ver la primera llegada de los visitantes en un centro pasado de Guille Torres que Santana remató desviado. El tramo final del primer tiempo dejó un disparo lejano de Antoñito en el 43 que el meta Sebas Gil rechazó con todo a córner. Con ese 1-0 pero con una buena sensación y de mayor dominio terminaba la primera parte y se comenzaba un segundo tiempo en el que todo cambió tras el paso por la caseta porque ahí de nuevo se volvió a ver a ese Algeciras fiable y que salió mucho más enchufado al verde del nuevo mirador. Los pupilos de Juan García en el 64 tuvieron la mejor del conjunto extremeño en una llegada del mencionado sillero. El segundo acabó cayendo en el 68 tras una buena llegada de los rojiblancos que culminó Pablo Ganet tras empujar a la red un balón de Antoñito que desde la parte derecha del área lo centraba y que daba mucha más tranquilidad a la grada de un nuevo mirador que llevó en volandas a los suyos. Parama Sinri Gonzalo veía a la roja directa tras un cabezazo sobre Iván dos minutos más tarde y dejaba con uno menos a los suyos. En la recta final poco más que añadir. Victoria que sitúa a los albirrojos en promoción de descenso y con tres semanas por delante de máxima rivalidad. Sanluqueño, Balona y Marbella. Milo Fajardo reconoció que la victoria era necesaria. La verdad que todos estaban con él, lo celebraron de una manera muy especial. La afición también colaboró. Bueno, fue un día bonito para todos, especialmente para Fajardo que lógicamente aunque no dijo que estaba preocupado durante la semana, la situación era bastante compleja. El caso es que el técnico rival también reconoció en rueda de prensa que el Algeciras Club de Fútbol fue mejor y además tuvo acierto. La victoria para el equipo local es súper valiosa, ¿no? Porque cambia la racha, les resucita, entre comillas. Pues yo sé lo que es vivir en esa situación y no es nada cómoda ni para los jugadores, ni para el entrenador, ni para la afición, ni para el entorno. Y creo que hay que felicitar a las Algeciras y que desearle lo mejor en esta temporada y que sufran poco y que al final de temporada estemos los dos disfrutando un año más de la segunda vez. No, porque me esperaba que, bueno, que una conjura dentro de un vestuario después de ocho derrotas. Veo la rueda de prensa, al entrenador le rodean sus jugadores, ahí hay muchas cosas, ahí hay muchos mensajes. Entonces sabíamos que veníamos a un partido en el que si no estabas muy, muy fuerte, tanto mental como físicamente, en el momento que tuvieses un error lo iban a aprovechar porque son de estos partidos que te juegas la vida y quedas más. Entonces creo que hoy el Algeciras ha dado más en esos primeros minutos, ha tenido encima cierto, le ha hecho crecer y creer y así es difícil. Sí, sí, porque además creo que es algo que merecía esta afición y creo que esto lo merecían estos jugadores, ¿no? Estamos trabajando mucho, la gente, nuestra afición, nuestra gente está aguantando, está rimando junto con nosotros. Hoy han hecho un esfuerzo enorme pese a estar ocho partidos sin ganar y verlos como nos han recibido, pues es una delicia y es un aliciente más, ¿no? Una aliciente más para, para el final confirmar también que todo lo que estábamos haciendo no era tan malo, que había luz en ese túnel que parecía que era todo oscuridad y así ha sido, ¿no? Estos chavales también se lo merecían porque como están trabajando en el día a día no era normal, no era normal. Últimamente no conseguimos que todos los equipos de la ciudad, los representativos, todos nos traigan noticias positivas. El balonmano lo hizo el miércoles, lo consiguió en Benalmádena, pero no pudo lograrlo este fin de semana frente a Pozo Blanco. El caso es que los de David González están haciendo una magnífica temporada y rozan las victorias porque en Pozo Blanco se quedaron solo a un gol de la victoria. Tras la pasada victoria en Benalmádena, esta vez la mala fortuna privó a los alcireños de puntuar donde merecieron más. Los visitantes saltaron una pista muy enchufados, haciéndose con las primeras ventajas en el marcador. A pesar de ello, los locales no darían su brazo a torcer y aprovechando un bajón visitante, el partido llegó al descanso con un 13-12 en el luminoso. En la segunda parte, los de Algeciras saltarían fríos al campo, aprovechado esto por el cuadro local para crear una diferencia de hasta cuatro goles, pero los alcireños con casta y buena defensa se reengancharon al encuentro a falta del último tramo para disputarse. Los de David González dispusieron de una buena oportunidad para hacerse con la victoria, pero un 7 metros errado a falta de un minuto y otro con el reloj casi cumplido en contra acabó con la derrota en el campo de Pozo Blanco. Va a ser difícil que entiendan cómo Udea pierde el partido de Ponferrada este fin de semana cuando llevaba hasta 22 puntos de diferencia. Y es que la diferencia entre unos y otros estuvo siempre oscilando los 20, los 15, los 10, pero nunca pensaba el equipo de Maya que pudiera perder en el último cuarto esa ventaja tan importante. Las cosas le fueron mal en el tramo final del partido y Udea cayó derrotada en Ponferrada. Primer cuarto en el que, en un gran ejercicio de defensa y ataque rápido, se puso por delante en el marcador Udea, logrando la diferencia de 19 puntos, 10-29. En el segundo siguió esa misma tónica llegando incluso a lograr una diferencia de hasta 22 puntos, aunque al descanso esta se redujo a 15-26-41. En el tercer cuarto el equipo leonés consiguió romper la defensa y se fue al final con una diferencia de 10-52-62. En el último cuarto en el tramo Udea conseguía aguantar la diferencia de 10 puntos durante la primera mitad y a tres minutos del final la había perdido y el marcador reflejaba 70 iguales. A 1-30, empate a 72. A un minuto la ventaja algecireña era de 4 y a 13 segundos le ganaba de 1, pero una canasta de los leoneses y fallos consecutivos de Miki y Andrew en la última jugada dieron el triunfo a los de casa. Lo mejor, la valoración de 14 para Jas Nedwee y de Ryan Ayen por sus cinco rebotes y 11 y 10 puntos respectivamente. Destacó Miki Ortega por sus 21 puntos. E intenso fin de semana para el waterpolo, para el emalgesa waterpolo, para ese club que tuvo tanto para la base como para el equipo absoluto. Por cierto, los hombres de Luis Arostegui lograron su segunda victoria de la temporada. Muy importante este triunfo frente a un conjunto malagueño que en principio será rival directo por la permanencia. El joven equipo de Luis Arostegui sabía que tenía un importantísimo partido que disputar ante un gran conjunto formado por jugadores más veteranos que ellos, donde no tenían que entrar al estilo de juego del rival. Los malagueños solo pudieron aguantar el primer periodo y emalgesa Algeciras consiguió la segunda victoria de la temporada por un marcador de 12 goles a 19, segunda victoria de la campaña y un poco más cerca de su objetivo en la temporada. El fin de semana tuvo para los escalafones inferiores varias citas destacables. Durante la jornada del sábado una nueva fase previa del Campeonato de Andalucía, con derrotas para los algecireños categoría cadete ante la Molinera y Chiclana, pero con mejores sensaciones y una notable mejoría que permite al club ser optimistas para el futuro inmediato. Algo similar les ocurrió a los equipos Alevín y Benjamín, que jugaron en San Roque en un fin de semana cargado de actividades para el club algecireño. Pues con estas imágenes despedimos, no sin decirles que tenemos mucho más preparado para mañana martes, porque hemos tenido otras cosas en el mundo del deporte que tenemos preparadas para mañana, como por ejemplo un partido que hubo un homenaje importante en las pistas de la homenacha entre los veteranos de las Algeciras y de la balona y otros muchos argumentos que han ido ocurriendo también en otros deportes que tienen por supuesto su sitio aquí en Onda Algeciras Televisión. Nos marchamos, que pasen un buen lunes, les emplazamos a mañana martes. Hasta entonces, buen día.